¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo a mi canal, yo soy Ciney por si no me conoces y el día de hoy voy a hacer un video bastante extraño. He visto que otros youtubers que lo han hecho en internet, o sea que no soy la única loca que se ha puesto a pensar esto. Entonces este video lo hago porque tengo una amiga que en serio es reina piqui, o sea es la catadora number one de agua. Para mí todas las aguas saben iguales, creo que no me he puesto a diferenciar como... Mmm, sí, esta sabe diferente cada esta. Y como ya es tan piqui, ya realmente es como que el agua para mí es agua, no me sabe a más que agua, o sea, es agua. Entonces lo que vamos a hacer es probar distintos tipos de agua en clasificación de la más barata, de estas de 25 centavos que venden en la calle, y el agua fancy. Tenemos aquí una selección y probar a ver cuál es la diferencia y si la catadora de agua es capaz de detectar cuál es cuál. Entonces lo que vamos a estar haciendo es que vamos a aventarnos los ojitos y vamos a probar distintos tipos de agua. Quería conseguir agua bien, pero no la encontré, la más fancy que encontré fue esta, entonces ahora vamos a empezar y van a ver qué agua, selección de aguas que cogimos. Pero antes de empezar este video chicos, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete acá abajo en el botoncito que dice suscribirte. Recuerda que yo subo videos todos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador y síganme en mis redes sociales que también te los dejo acá abajo. Y ahora sí, vamos a empezar. Y bueno chicos, ya estamos aquí en mi comedor para probar el agua. Creo que este es el video más sano, más raro que he hecho, pero bueno. En fin, les presento a mi amiga Landis, ella ha salido un polio de mis videos, solo que no la habíamos presentado como oficialmente en el canal. Este video salió por ella, porque en una conversación de esas profundas que uno tiene, que dice A mí no me gusta el agua, el cielo de esas que venden y los señores de agua, el agua, el agua. Yo jamás me había puesto a pensar de que el agua tiene sabores distintos, pero a mí es, tengo sed, compro cualquier agua, me la tomo, ya, chilling, paz. Ella no, ella es una catadora con 35 y pico, bueno, 30 y pico de años de experiencia, no le voy a decir nada porque después se me molesta. Y bueno, tenemos esta selección de acá, escogimos dos de cada gama, gama baja, gama media y gama alta. Dejo todo entre comillas porque todo realmente es bastante económico. De agua, gama media, cuestan 20 centavos, son agua cielo, compré de la misma marca, pero esta es agua alcalina y agua o agua. A ver cuál es la diferencia. Gama media tenemos, la es la Dazzaní, que es la de Coca-Cola y la Tesalia, que es la de Wicke. Y gama alta tenemos esta de acá que es Esplendor y esta que es Acuapanada, Toscana y también no sé qué cosa. 20 centavos, 40 centavos, 50 centavos y un dólar. Esta es la más cara. Traté de conseguir el agua bien, pero no lo encontré por ningún lado, así que bueno. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a tapar los ojitos, producción va a poner un poquito de agua en cada vasito con su nombre que respectivo. Y vamos a tener que catar el agua para ver si sabemos cuál es la diferencia entre el agua barata y el agua cara. A ver qué tal. Ok, este es el primer round, vamos a hacer dos. Eh, no, me estiré a pasar. Tres. Tres rounds, vamos a hacer tres rounds. Entonces acá producción nos puso dos botellas de agua y tenemos que adivinar cuál de las seis marcas es. Ok. Perfecto, sabe de agua. Creo que esta agua no la he probado. Maricos, ¿saben distinto? No te estoy diciendo, tú no me creías. Bueno, la verdad porque me estoy poniendo. Yo creo que la que yo tomé primero era una de las baratas, no sé, la cielo. Pero ¿cuál de las dos cielos? La cielo normal. Yo creo que no. No creo que esta sea agua fancy y no es la tesalia. La otra. La historia es de esa. Ya no, dale. ¿Por qué? Porque si yo acabo de decir que es esa. ¿Tú dijiste qué? Yo dije que esta era agua fancy. Que no creen que es la tesalia. Ajá. Y que esta era la otra, la que no era tesalia. Ok. Ya, entonces, bueno, pero era agua fancy pero alcalina. Ah. Ya te dije, es la que no he probado. El cené está vendido. ¿Eres una Timisai? ¿De dónde pasa? Irreversibles, son irreversibles. Vamos a ver el round 2. Sin palabras. La... ¿Cómo se llama la botella azul oscuro? Venga. El vaso. Ya te lo di. La otra no me encuentro. Esa es la cielo fea. Así como dicen, Jika, es que tú no tomas agua chorro cuando eras muchachita. No, tomé agua chorro. ¿Tomas agua hervida? No me gusta el agua hervida. Maricón, no sé. Dos mil años más tarde. A ver, yo digo, agua cielo. La pana, no sé qué ver. No sé. No sé. Sinai pegó el agua cielo y Landy pegó que era esplendor y cielo. ¡Yas! Tercer round, yo creo que no hay manera de ganar. La única manera de yo ganar es que tú peles estas dos. Porque va bien. ¿Qué te habrás probado? ¿Qué te habrás probado? Ok. Ganó sinai esta casa. ¡Ay, fe! Porque Landy las dijo bien, pero las hizo el cambio. No, la tesalia sabe muchísimo más que la cara. Que la cara. O sea, nada más cuando probé yo, ok, ya, olvídalo. Esto es tesalia. Pero viste que se tiene la diferencia de sabor. La tesalia sabe, pero el sabor es intenso. No sé a qué sabe, pero es un sabor a agua intenso. Es como un saladito en el fondo. Tienes mayor intensidad de sabor. O sea, el agua sabe a leguas. O sea, es que medio la tocas y es como... Esto sabe a algo. Claro. Por eso era que yo te decía, el agua cielo tiene un sabor que es inconfundible. Está bien, le damos la razón a la catadora de agua. Pero no sé, es que el agua te sale... Para mí es too much de sabor. Cuando tengo semimor, yo no discrimino. A mí me dan aguachorro, yo me tomo aguachorro. Pero, ¿esta agua guachiturro? No, o sea, fue una mala inversión, sinceramente. Un dolarito te cuesta. Bueno, nada más la botella la puedo zafar. Exacto, la botella la podemos usar por aquí. Bueno, conclusiones finales, señora catadora de agua. ¿Qué opina usted? Bye. En caso extremo, esta, sí. Sí. Y ustedes, adiós. Así. Yo, sinceramente, me tomaría cualquiera. Bueno, no, la cara no, porque soy pichique, soy tacaña, entonces... No, pero es mala, es mala. O sea, por más de que es cara, es mala. O sea... Es una mala inversión, además, trae, ¿cuánto? 250 mililitros. 250 mililitros. O sea, de Italia prefiero la pizza, los raviolis. Y bueno, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Gastan mucho dinero en agua o se compran la de 20 centavos nada más? Depende, porque hay unas aguas de las de 20 centavos, de 15 centavos, que esas después en la noche. Sí, es como... Quisiera probar el agua, ya hay un montón de marcas que vi en internet que son el Agua Fiji, para tomarme la foto así, salí como... La modelo de los Oscars, todas del Agua Fiji. Y bueno, chicos, eso ha sido todo el video, espero que les gustara. Fue un video súper random, que realmente lo hicimos para sacarnos la pica. Y ahora tenemos que hacer otro video más, porque ella es ti, yogur persa, y yo soy ti, como de naturísimo. Entonces ella dice que es que probablemente, según ella, el agua del yogur de naturísimo es con agua sierra, entonces no le gusta. Es que esta mujer es terca, señores, es terca. Entonces yo creo que vamos a hacer un próximo video tú y yo probando aquí, yogur persa versus naturísimo. A ver cuál es el mejor pan de yuca y yogur aquí en Ecuador. Espero que les haya gustado este video, comentenme acá abajo si ustedes también son piquis y sienten el sabor distinto del agua, si invierten y se compran el agua fancy o el agua de 10 centavos de por ahí. Yo esas aguas muy baratas sí como que no, porque esas después al rato te dan dolor de estómago en la noche, pero yo sí aguas cielo y todas esas cosas, yo... Es más, entre... Está bien, ¿eh? Yo te lo sé. Yo me quedo con las tesales. Estos se quedaron con las tesales y se quedaron ahí... ¿Te sale a patrocinados? Patrocino a mi tesale. Y bueno, chicos, si te gustó este video, dale un like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Es súper fácil, dale un botón suerte que dice suscribirse y activa la campanita. Yo subo videos todos los sábados a las 5 de la tarde por Ecuador. Sígueme por mis redes sociales que te las dejo por acá. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.